gente. Se pone frío, llueve y doctor Ugarte empieza la gripe, influenza, ¿qué anda circulando? ¿Qué virus son los que andan circulando además del COVID? Porque parece que han aumentado harto las consultas y también de cincisial para las guaguas. Cincisial respiratorio es muy importante, adenovirus, el refrio común, algunos casos de influenza en menor medida y coronavirus desde luego. ¿Hay alguna razón doctor porque uno escucha harto a las mamás decir oye pero está como con el refrio pegado? ¿Hay alguna razón se mezcló con las alergias? Bueno, venía incrementándose la alergia. Las personas que son alérgicas no deben dejar de tomar sus medicamentos a pesar de que tengamos un periodo de lluvia y sobre eso se agrega desde luego infecciones respiratorias. El frío mezclado con lluvia son dos elementos que pueden favorecer la aparición de enfermedades respiratorias en este periodo. Muy bien. A ver, vamos a ver una tabla comparativa respecto a dos tipos de problemas de esta época, adenovirus e influenza. A ver, doctor Ugarte, si nos ilumina al respecto. A ver. Claro, uno puede ver que en el caso de influenza, por ejemplo, vemos un cuadro que puede aparecer muy leve, casi como un refrío, pero que puede también dar un cuadro más grave, con fiebre, con dolor en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Con dolor de cabeza. Esos dolores musculares intensos, ¿no es cierto? Antes del adenovirus, ¿hay alguna diferencia entre gripe e influenza? Muy buena pregunta. Gripe es una forma de llamarle a la influenza. Es sinónimo. Es sinónimo. La influenza se refiere al virus que ocasiona esta enfermedad, ¿no es cierto? Y cómo uno lo diferencia del refrío, porque el refrío, que llamamos así, es un nombre genérico. Son muchos virus que pueden causar refrío. La gripe o influenza, usémoslo como sinónimo, tiene mayor severidad, más dolor de cabeza, más dolor muscular. Entonces, esa intensidad lo caracteriza. Pero ojo, en algunos casos podría dar un cuadro tan leve que ni siquiera nos damos cuenta de que realmente es gripe. Claro, doctor Ugarte, estamos haciendo un consultorio con usted. Mándenos sus preguntas. Ahí está saliendo el hashtag BuenosDiasTVN, el WhatsApp también del programa, para que mande sus consultas y las diferencias también entre los refríos. ¿Qué es lo que se está viendo más en este momento, sobre todo en los niños, doctor? Bueno, en los niños se ve el refrío común por múltiples virus, se está viendo sincicial, en hospitalizado, niños con un cuadro un poquitito más grave. También se han visto coronavirus un poco menos, pero es lo que está predominando. ¿Cómo se diferencia todo esto? ¿Cómo tenemos que reaccionar como papás cuando, por ejemplo, un niño comienza con estos síntomas de refrío? Porque uno puede sospechar de las tres cosas, ¿no? Y lo que más teme uno es coronavirus porque no están vacunados los más chicos. ¿Cómo se reacciona? Bueno, en primer momento tener claro que si aparecen algunos síntomas de alerta, uno debería consultar. ¿Y qué cosas pueden ser alerta? Un mayor apremio por respirar. El niño puede dejar de comer, puede tener aleteo en la nariz, como necesitando tomar más aire. Se ve como que estuvieran ahogándose. Como ahogándose. Y si uno le descubre el pechito, puede ver que las costillas se le hunden al tomar aire. Otro detalle importante es mirarle la boquita. Si la boquita se le pone morada o las uñas moradas en medio de este cuadro tipo refrío, esto ya es más serio. Si la fiebre es alta y persistente, más de tres días de fiebre, también no basta con dejarlo en la casa y uno debe consultar. Sea por un virus o sea por otro virus. Eso ya es otro tema. Sea lo que sea, es alerta de que sea grave. Tenemos preguntas a través de nuestro WhatsApp. Se la pasamos a leer, doctor Ugarte, porque nos consultan lo siguiente para usted. Tengo un hijo de cuatro años, lo mandé al jardín y se resfrió. ¿Cómo evitar llevarlo a urgencia para que no se contagie de algo peor? No, buena idea. En estos casos, más que llevarlo a urgencia, es mejor llevarlo. Si necesita llevarlo, tiene cualquiera de estos criterios de alerta que acabamos de mencionar y llevarlo a su consultorio o a su médico. Solo llevarlo a urgencia cuando tiene criterios como de ahogo, que deja de alimentarse, aparece coloración morada, ¿no es cierto? ¿Eso tiene que ir con fiebre? Bueno, no necesariamente, pero la fiebre por sí sola, mantenida más de tres días, también uno tiene que consultar. Ahora, ¿a los niños les van a hacer un PCR sí o sí? Sí, es probable, si el cuadro clínico es compatible, que se le haga, porque en este periodo, en medio de una epidemia, todo cuadro que parezca, hay que testearlo. Siguen llegando los WhatsApp, doctor Ugarte, pero ¿sabe qué es importante eso? Cuando uno le hace el PCR, porque no todo resfrío tiene que hacerle un PCR a un niño, ¿no? Claro, y lo que ocurre es que además hoy en día contamos con test rápidos que permiten hacer no solo para un virus en particular, coronavirus, sino que hacen un testeo de múltiples agentes virales. Eso también está dentro del arsenal que los médicos pediatras, que son los especialistas que ven esto, pueden realizar según el cuadro clínico que tiene el niño. Hay más preguntas de las redes sociales, veamos. Mi hijo no tiene fiebre, pero sí mucha mucosidad y tos. ¿Cómo no confundirlo con COVID? Muy buena pregunta y la verdad es que cuando exigíamos que para el diagnóstico, para hacer una PCR, tuviera que tener fiebre alta, eso fue en un comienzo que había escasez de examen. Después fuimos viendo que algunas variantes, como la variante Delta, también podía dar un cuadro con muy pocos síntomas, incluso sin fiebre. Pero eso lo fuimos aprendiendo, ¿se acuerdan? Sobre la marcha de la evolución de la enfermedad y la aparición de nuevas variantes. Sin embargo, si tiene un cuadro solo de congestión, hay otras causas que pueden dar esto perfectamente. Incluso dentro de ello puede haber una rinitis alérgica. Recordemos que en este periodo, un poco anticipado, ya han empezado a aparecer síntomas. Entonces, si tuviera síntomas de alerta, ahí consultar con médicos. Doctor, y por ejemplo, cuando uno suena a los hijos en este cuadro de resfrío, ¿hay veces que sale más clarito y transparente, otras más amarillo, otras más verde? ¿Significa algo para uno poder estar más alerta? Sí, las mucosidades pueden ser prácticamente líquidas, ¿no es cierto? O pueden ser más espesas y en medida que tienen más respuesta inflamatoria, tienden a hacerse más amarillentas o verdosas. Eso que traduce la presencia de pus en la secreción. Mientras la infección es viral o bacteriana, ¿no es cierto? Va a generar una respuesta inflamatoria más intensa. Especialmente importante cuando tiene tos y elimina secreciones con estas características. Esto a los médicos nos indica la intensidad de la respuesta frente a la infección viral o bacterial. Y ojo, los que tengan guaguitas, las más chiquititas, muchas veces no saben, ¿verdad? Votar por la nariz o les cuesta más, hay que revisar las deposiciones. En el pañal votan, ¿verdad? La mucosidad y se ve que es en la deposición, ¿no? Se puede ver y se puede ver también que cambia el tránsito intestinal, puede presentar diarrea, puede presentar como síntoma principal que deja de amamantarse, que tiene dificultad para alimentarse porque se ahoga cuando está tomando pecho. Entonces, es muy bueno lo que comentas porque son síntomas que no siempre uno lo asocia con un cuadro viral respiratorio, pero que sí pueden ser parte del cuadro. Para que no estén congestionados, porque es bueno lo que tú dices, como las guaguitas no se suenan. Eso es como una solución de agua con sal, ¿no? También, pero no, es como un tubito. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tanto la narina como la vía aérea del bebé son mucho más pequeñitas. A medida que reducimos de tamaño, basta una pequeña cantidad de secreciones para obstruir. Entonces, destapar las naricitas, ¿no es cierto? Y eliminar las secreciones son más importantes que en los niños más grandes porque al ser más pequeñitos es mucho más fácil. ¿Cómo se llama ese producto, doctor? Porque hay que tenerlo en las casas que uno como que absorbe, hace así y le saca toda la emoción. Claro, son pipetas y hay bombitas de aspiración de la nariz. Vamos a averiguar. Más preguntas de las redes sociales. Veamos a esta hora, 10 con 23. Doctor Ugarte, tengo la estufa prendida toda la noche y en la mañana salgo de mi casa con mucho frío. ¿El cambio de temperatura es riesgo? Mira, aquí es muy buena la pregunta y hay dos elementos en juego, Gonzalo. Uno, es el cambio de temperatura y la desecación del aire, porque al prender la estufa también se seca el aire. Sea de la combustión que sea, todas secan el aire. Todas secan el aire. Eléctrica, gas, parafina, todas. Efectivamente, van a secar el aire. Hay unas más que otras, pero todas secan el aire. Desde luego las de combustión consumen el oxígeno para el mecanismo. Pero al tener la mucosa seca y además estar con calor y salir al frío, se produce un cambio. Segundo elemento, la contaminación intradomiciliaria que van a producir algunas estufas más que otras. Desde luego hay sistemas de calefacción como uso de parafina, que pueden ser más económicas que otras, pero que también contamina y usarla toda la noche no es recomendable. Ya, no hay que usarla toda la noche, estamos con un consultorio. No, es mejor que se abriguen más y usen un buen pijama, abriguen bien la cama. Bien sexy. Exacto, eso antes de que prender la estufa. El buen pijama de Polar. Su pijama de Polar. Mejor estamos con un consultorio con el doctor Sebastián Ugarte. Mándanos sus consultas, las preguntas que tenga por sus hijos, por usted. ¿Cómo enfrentar entonces las gripes, los resfríos, si es COVID o no? ¿Cómo estar alerta? Pregunta por WhatsApp. Dice, hola doctor, soy de Temuco. Mi mamita le toca la dosis de refuerzo. Ella tiene cáncer, pero está un poco resfriada. ¿Recomienda vacunar o esperar que pase el resfrío? Teniendo el resfrío, yo esperaría que se estabilice el cuadro. La verdad es que dependería de la intensidad de los síntomas, pero recomendaría esperar el cuadro. Tiene dos condiciones, el cáncer, que la hace más susceptible a la enfermedad, pero estando con síntomas respiratorios, es mejor que esté asintomática respiratoria para la vacunación. Hay cosas que sirven para protegernos del resfrío, por ejemplo, comer miel de manera frecuente, las limonadas, la vitamina C, por ejemplo. Sí, la vitamina C se ha usado ampliamente. No hay una buena demostración de que la vitamina C realmente disminuye el riesgo, pero no hace mal. Y si uno ingiere, indicado por el médico, no hay problema. Y si ingiere más de lo necesario, lo va a eliminar y no va a generar otro peligro. La miel, hay un reciente estudio, desde hace mucho tiempo se recomienda la miel, y hay un reciente estudio que demostró que efectivamente... ¿No lo demostró? Sí, sí. ¿En serio? Efectivamente tiene un elemento protección. Y esto es un estudio científico moderno con toda la tecnología. Y es cierto que ayuda. ¿Y qué dice? ¿Que eleva la inmunidad? Eleva la inmunidad y se asocia a menor incidencia de resfrío común, enfermedades respiratorias agudas, con el uso de miel. Una cosa curiosa y además es sabrosa, es rica, es saludable. De eso. ¿Y la vitamina C y el jugo de naranja entonces tampoco? O sea, está claramente incluido en nuestra cultura, pero la demostración de eso no ha sido fácil, pero tampoco... Más la miel. Pero tampoco hay indicaciones de no usarla. La revista The Lancet ha publicado algo sobre el ajo. Oiga, hay muchas... ¿Para el corazón? No, y para muchas cosas. Yo me acuerdo... Ah, cuando empezaba el resfrío, un diente de ajo entero. Sí. ¡Ah! Me echaban de la casa así. Bueno, no he leído nada en The Lancet sobre el ajo, pero la verdad es que aunque ustedes no lo crean, diversas investigaciones científicas se han hecho para buscar productos naturales si tienen o no tienen efecto protector. Sobre el ajo, no, le mentiría, no he encontrado. Yo creo que ni los virus se le van a acercar a uno. Esa es la razón. Ah, apartamos de todo así. ¿Hay más preguntas? Sí, relacionada a esto. A ver, hay más respecto a lo que estamos hablando. Sí, mira, ya, dale. Tengo 62 años, soy de la comuna de La Cisterna. Todos los días antes de acostarme me tomo un té con limón y jengibre. ¿Sirve el jengibre? No me diga que no, doctor, que yo me resfrio y le pongo jengibre. Mira, yo creo que si no hace daño, y es una costumbre saludable en términos de mantenerte bien hidratado, con buenos niveles de vitamina C, que si sobra, se va a botar. O sea, daño no va a ser de ninguna manera. No hay por qué desaconsejarlo y puede seguir manteniendo esa sana costumbre. Mira, yo creo que las cosas naturales sí, sí, sirven. Yo también, sí, la limonada, el jengibre. Oye, yo creo hasta en el mentolátum con el papel de diario en el pecho. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que te tienen que haber dado estos típicos jarabes caseros con cebolla, para la tos. Ah, ese no. ¿No? Ahí me pillaste. Oye, a mí yo no sé si me daban remedio o me aliñaban. Me hacían un pedre para que no tosiera. Pero funcionaba. Bueno, hay muchos productos naturales que no hacen daño y que pueden mantenerse en la familia. Lo importante es que los tratamientos médicos que se indiquen, esos se apliquen tal cual. Pero tampoco los médicos desaconsejamos los remedios que se han aplicado. Ahora, tampoco es estrictamente necesario meterle cebolla y ajo a los niños todos los días. No es malo, no es malo. Tenemos más preguntas de WhatsApp y ahí le voy a hacer otra pregunta al doctor Ugarte. Dale. Ya, vamos. Me tomo un paracetamol todos los días como forma preventiva. ¿Está bien? ¿Sirve o no? No. ¿No? Aquí sí que no. Una cosa es tomarse un té con limón al acostarse. Bien. Tomar paracetamol no está demostrado que sirve de nada. El paracetamol es un analgésico que tiene propiedades antiinflamatorias y en caso de que usted tenga dolor o tenga una inflamación puede ayudarle a mitigar esa dolencia. Pero en forma preventiva, tomarlo antes para que si llegan los virus no me afecten, no sirve. Pero es quizá porque mucha gente a lo mejor lo hace porque otros medicamentos de uso frecuente y de venta libre como por ejemplo el ácido acetil salicílico aspirina si es recomendado por ejemplo para las personas que tienen problemas cardíacos tomar todos los días una o incluso para prevenir síntomas de resfrío. Ahora, la aspirina se ha recomendado en algunos grupos de alto riesgo para disminuir la incidencia de complicaciones cardiovasculares. Ok, pero tomar paracetamol sin tener un factor de riesgo que en el fondo hay una prevención general y una prevención secundaria. Cuando yo ya tuve la enfermedad y tengo dentro de mi corazón alguna alteración tomar la aspirina evita que progrese. Pero si no tengo eso, no. Y en este caso, por ejemplo, tomar paracetamol que es un analgésico no evitaría el contagio. La verdad es que es... Doctor, y por ejemplo, hay gente que parte el invierno y se pone su buen pinchazo en neurobionta y dice paso el invierno como avión y no me resfrío. Es como vitamina, ¿cierto? ¿Sirve? No hay demostración científica que el uso de neurobionta sirva. Yo sé que hay mucha gente acostumbrada a hacerla, pero no tendríamos ningún fundamento para recomendarlo. No, no hace mal agregar dosis de vitamina, pero no sería una recomendación. No sé... Hay más preguntas de WhatsApp. A ver. Mi hija tiene ocho años. Anoche le escuché un silbido en el pecho. ¿Podría tener algo en los pulmones? Es muy importante lo que cuenta. Cuando presenta un silbido en el pecho, efectivamente puede haber un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Pidámosle ayuda? ¿Es notorio? Es como... Sí, es... ¿Suena el pecho? Suena el pecho y si uno se acerca lo puede escuchar. Si vemos con Covita, que me puede ayudar para mostrarle, le explico. Mire. Leo las llaves de Covita. Ahí estamos. Un candado tiene una Covita. Entonces, si vemos en el interior de los pulmones, ustedes van a ver que hay muchas arterias, hay bronquios. Y esto que es celeste son los bronquios. Y estos bronquios... Ahí está el candado de Covita. Estos bronquios, cuando se obstruyen, la respiración silba. Y es un silbido cuando bota el aire. Cuando bota el aire, siente como un pitito. Y de verdad se escucha como un pitito. No sé si lo han visto con sus niños. Ahora, hay otro silbido que es diferente. Hay mucho ruido, doctor. Hay mucho ruido. Pero cuando silba, cuando entra el aire y cuando sale. Ahí se traga un pito. No, no, no. Eso ya no es aquí, es acá arriba. Y eso han visto cuando los niños empiezan a toser con esa tos de perro. Y le cuesta para superar. Eso puede ser una obstrucción. Que no es solo esta obstrucción de los bronquios acá. Que silba al salir el aire. Como que se aprieta un poquitito esta cañería. Y hace, al apretar, se hace como un pitito. Silba. Cuando se obstruye acá, es tan importante la obstrucción. Que silba al entrar y al salir. Está obstruyendo los dos. Tos de perro. Laringitis obstructiva. Y ahí es mucho más peligroso. Porque es toda la entrada del aire la que está dificultada. No sé si sus hijos alguna vez han tenido un laringitis. Esa doble. Sí, pero esa doble no me acuerdo. Pero entonces hay que preocuparse y llevarlo al doctor cuando tiene ese silbido doble. Cuando es un solo pitito, ¿me aguanto? No, no. El silbido. Todos los silbidos en el pecho son de preocupación. Pero pueden indicar dos cosas. Ese silbido en la expiración que uno escucha en el pecho al colocar la orejita cerca habitualmente indica una obstrucción bronquial. Eso es que el cuadro que está teniendo el niño puede ser una bronquitis obstructiva, una bronquiolitis, ¿no es cierto? Y necesita tratamiento. Y dentro de los tratamientos puede necesitar el uso de broncodilatador. El caso de tos de perro, ¿no es cierto? Dificultad respiratoria, tanto en la toma de aire como en la salida del aire. Se presenta en las laringitis obstructivas. Y curiosamente, una cosa que puede ayudar es el aire frío. Abrir la puerta del refrigerador, por ejemplo, les va a sonar rarísimo. El pasillo del yogur. Claro, aquí. Y ese aire frío genera vasoconstricción, disminuye un poco la obstrucción y provoca algo de alivio mientras ustedes lo ven con el médico. Oye, doctor. Bueno, uno de los problemas que tenemos también en Chile es que somos harto buenos para automedicarnos. Muy buenos. Somos campeones para tomar, y sobre todo este tipo de cosas, paracetamol, ibuprofeno, mucho. Sí. Ya hemos hablado de los riesgos de eso, pero quiero preguntarle por lo siguiente. Una persona preguntaba por tomar preventivamente paracetamol. Si uno toma un analgésico de manera frecuente, ¿el cuerpo se acostumbra y después no hace efecto? El problema es que los analgésicos tomados en forma frecuente tienen varios efectos. Desde luego, no solo pueden quitar los dolores, sino que también pueden cambiar ciertas enzimas que afectan otra parte de nuestro organismo que está más atrás en Covita, ¿no es cierto? Muy atrás, y que son los riñones. Aquí atrás, escondidito, ¿no es cierto? Están los riñones. Ah, ahí se ven. Ahí se ven. ¿Y qué es lo que ocurre? En la clínica, en estos momentos, tenemos un joven paciente de algo así como 17 años, no voy a dar detalles muy precisos, pero que tomaba antiinflamatorio por un cuadro que tenía y no recibió mucho líquido y evolucionó con una falla renal. Eso puede ocurrir, entonces, los medicamentos antiinflamatorios y analgésicos deben ser tomados con cuidado. Si uno tiene un dolor, desde luego, en la cantidad que aparece, todas las cajitas tienen un prospecto que indica las dosis y hay que tener cuidado con eso. En el consultorio del doctor Ugarte, más preguntas de la gente. Doctor, mitos y realidades de los refrios. Se acerca la lluvia. ¿Cómo nos cuidamos? Siguiente pregunta. Hola, me muevo de Cerro Navia a lo Barnechea. A mis zapatos les pongo un papel de diario. ¿Me ayuda para mantener el calor? Este es un clásico. ¿Cómo saco el horóscopo, el calcetín? Claro, después del calcetín no solo los lavo, los leo. No, el papel de diario es un buen aislante. Súper bueno. Muy bueno y es un truco que uno puede utilizar para evitar la humedad. El otro truco que puede utilizar es utilizar un doble calcetín. Un calcetín delgado junto al pie, por ejemplo, de hilo y un calcetín más grueso después. Eso evita que la capa de humedad se quede pegadita a la piel y por lo tanto se pueda mantener el pie calentito. ¿Por qué es importante el aislamiento de los pies? Porque los zapatitos están en contacto con el agua. Ella sale de Cerro Navia, se moja los pies ahora que llueve y si usted tiene los pies mojados, no consigue calentar el cuerpo en todo el día y se puede poner a refrio. Es importante el aislamiento. ¿Entra por los pies el refrio o es un mito, doctor? Algo de cierto tiene. O sea, la verdad es que el refrio entra por la nariz, por la boca y por las manos. Principalmente. Y la cabeza también, dicen, que es otra de las fuentes de toma de temperatura, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que los pies, si están húmedos, si están fríos, uno no consigue mantener bien la temperatura corporal. Y es un detalle que los niños, cuando salen de casa, hay que cuidarse de proteger bastante los pies. Si los pies se humedecen y van a estar toda la jornada escolar con los pies húmedos, es imposible protegerlos bien. Póngale un papel de diario. Un papel de diario. O puedes escoger un papel más elegante. Un ratoncito. Claro. Y la bota de agua. Y ahora hay zapatos que, por ejemplo, tienen los bordes bastante bien reforzados para que no entre agua en la costura. Mente, teníamos que hacerlo con los niños. Yo me acuerdo, mi tata hacía eso conmigo. Entonces, me ponía el pie en un papel y me hacía dibujar con el lápiz ahí. Y después me hacía recortar a mí la plantilla. Un clásico. Y le hacía a cada uno su aislante, sí. Y eso permite una cosa bastante doméstica, pero práctica, y que permite mantener aislado el pie. La otra cosa que puede hacer es, por ejemplo, poner una muda de calcetines en la mochila del niño. Si se le humedecen los pies a mitad de jornada, puede cambiarse calcetines. Sí, para estos días, porque la bota de agua es tan helada también. Bien, más preguntas y la respuesta me soplan, que es con COVID incluida, doctor. Mire, vamos a revisar. La que dice así, tengo 45 años y todavía estoy con teletrabajo. Llevo tres días tosiendo y me duelen las costillas. Tengo que consultar al doctor si duelen las costillas, ¿verdad? Es cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en el mecanismo de la tos ocurren dos cosas. Por un lado, una contracción muy fuerte de este músculo que está acá, separando el tórax del abdomen. Este músculo que está marcado acá en rojo y que sigue acá marcado en celeste, todo este borde. Y acá en rojo, ese músculo se llama diafragma. Y los otros músculos son estos que están acá. Ahora, entre las costillas, estos músculos se contraen como un espasmo muy violento para hacer que el aire salga. Y estos músculos que habitualmente no se contraen así, porque ustedes pueden hacer ejercicio caminando, corriendo, levantando pesas, pero nadie hace ejercicio con las costillas. No hay ejercicio para las costillas. Entonces, esto es como hacer bruscamente un ejercicio y genera dolores musculares intercostales. Ahora, son incómodos, son dolorosos, pero habitualmente son un reflejo de la intensidad de la tos. Si esto es persistente, tomar analgésico y consultar médicos. A ver, más preguntas. A ver. Buenos días, TVN. ¿La cerveza con limón sirve para el resfrío? Lengua rota, viste. Preguntan, preguntan en el switch. No hay demostración científica de que la cerveza con limón sirva para el resfrío. Con moderación puede tomar y eso daño no le va a hacer, pero con moderación. Ahora, un poquito de limón y un poquito de merquiel y ya. Y ahí no se refría más. Pero eso ya parece ni un chistillo de camión. Como partida de camión. Frío no pasa. Frío no pasa. Oiga, doctor, pero queremos saber de qué podemos hacer entonces para protegernos contra el resfrío. Porque las cosas naturales no están tan comprobadas. Pero de repente algo que nos ayuda en las defensas para no refiarnos. La miel, efectivamente, sí. Así que no hay ningún inconveniente. Oye, tú vas a destacar a la miel. ¿En serio? A su vez, cariño. Yo me acuerdo que antes compraban un kilo de miel en 2.500, 3.000 pesos. Y hoy día hasta 8.000 pesos puede costar. Es que ha disminuido la producción de miel. Hay menos abejitas. Hay menos abejitas y hay menos flores por el cambio climático. Otro efecto del cambio climático. Efectivamente. Entonces, producen los panales, producen menos miel, lo que está incrementando el precio. No solo en Chile, en todo el mundo. En todo el mundo, claro que sí. Y justo ahora descubrimos que es un buen tratamiento natural. Y un subproducto, le has dado a tus niños, por ejemplo, que es bien rico, el propóleo que viene en pastillita. Me encanta, esos dulces de propóleo. ¿Eso sirve? Bueno, estudios específicos con propóleo no he leído, pero probablemente producen el mismo efecto que la miel. Eso es probable, sí. Y para las defensas algo, doctor. ¿Debiéramos reforzarlas para refiarnos menos o no? Bueno, todo lo que sea vacunas contra la influenza, por ejemplo, en este periodo, desde luego. Todo lo que sea mantener elevados niveles de vitaminas, buena alimentación, perfecto. Y protegerse de los cambios de temperatura, de la exposición en frío. La ropa mojada, ojo con la ropa mojada. No deben mantenerse los niños con la ropa mojada. Pongo el énfasis en los niños porque los adultos ya sabemos, pero los niños hay que educarlos al respecto. Oiga, Doc. A veces porque todo en la salud a veces es caro. O a veces está en las manos. Entonces ahí el consejo casero de repente puede salvar mucho. Si nosotros tenemos a un niño, una niña, sobre todo, o también un adulto, y está obstruido, está con esta tos, con esta sensación de ahogo. ¿Vale, por ejemplo, esto de la vaporización? Poner, por ejemplo, a hervir agua, ponerla en un recipiente, ponerle, por ejemplo, eucaliptus o algo mentolado. ¿Cómo respirar ese vapor? Probablemente para las mucosidades de la parte alta de la nasofaringe eso puede descongestionar y sentir alivio. Pero una obstrucción más profunda a nivel bronquial no se va a aliviar con eso y el tipo de nebulización tiene que incluir un medicamento. Por fortuna, en todos los servicios de urgencia, tanto a nivel de la atención primaria como especializada, se cuenta con equipos de terapia respiratoria que se han formado para hacer frente al invierno y dar terapia oportuna con medicamentos y con nebulizaciones cuando son casos ya más de obstrucción bronquial más seria. Ahora, las guaguas es típico que uno las limpia también con esos puffs como con suero con la jeringa que le metan por la nariz o esa agua de mar que tú decías. Sí, eso es agua con sal y que ayuda a lavar las narinas, sacar las secreciones y eso facilita la respiración del niño y también su alimentación. Importante mantener la higiene de secreciones porque el niño tiene una vía aérea muy chiquitita en las narices y cuando se amamanta, si tiene tapado, no consigue alimentarse bien. Claro. Darle juguito. Yo me acuerdo de la abuelita que se daba la pega y te exprimía una zanahoria con una metarraga y naranjita y te daba un juguito ahí todas las mañanas. Estupendo. La verdad es que los jugos de fruta y verduras naturales son ricas en una serie de vitaminas, dentro de ellas la vitamina C natural y recién exprimido tienen altas concentraciones. Si pasa el rato van bajando las concentraciones por la exposición al medio. Entonces, importante alimentación natural con frutas, consumo de fruta estupendo y consumirlo rápidamente después de recién exprimido. Claro, o lo típico, tome harto líquido para botar el resfrío. Más preguntas por WhatsApp, doctor Ugarte. La pregunta dice, mi hija tiene tres años, no está con fiebre, tampoco tos, pero sí está muy decaída y se le hunde el pecho al respirar. ¿Es delicado? Sí, absolutamente. Cuando uno ve que en el pecho hay costillas y hay músculos entre medio, si al respirar esto, este pedacito, a ver, ahí, este pedacito, que son los músculos que están entre las costillas, se van hacia adentro, eso es patológico y tiene que ir a ver. Eso se llama, disculpen la palabra, respiración paradojal, paradojal. Está implicando un esfuerzo respiratorio muy intenso. Eso es un síntoma nítido. Es un síntoma nítido que ella está describiendo muy bien y es mejor que lo vea médicos. ¿Eso a qué puede derivar? ¿A qué complicaciones? ¿Neumonía? Eso puede implicar que, por ejemplo, dentro del pulmón, acá tenemos el pulmón de Covita, dentro del pulmón, que debe ser rosadito, ¿no es cierto?, y estar bien aireado, hay partes que se inflaman, se llenan de secreciones y se empieza a tapar. Ahora, supongamos que esto es una esponja, supongamos que es una esponja, y empiece a llenar esta esponja con líquido, empiece a llenarla con pus, con secreciones. ¿Qué es lo que bota el niño cuando tose? ¿Qué bota? Una secreción verde, amarilla. Eso es pus, que está mezclado con la secreción para poder botarlo. Es una infección. Eso se empieza a llenar y el trabajo que tiene que ser para mover esta esponja, ya no es una esponja normal, es una esponja dura, pesada, que está con líquido, que está con secreciones, se refleja en un mayor trabajo y los musculitos pequeños que tienen los niños entre las costillas hacen tanto esfuerzo que incluso se hunden hacia adentro. ¿Y ahí es probable que derive una neumonia, doctor? Puede incluso ser un primer síntoma de que ese niño tiene una neumonia. Ya, llévele al tiro al doctor, entonces la recomendación de la persona que ahí nos escribió. O una bronquiolitis, un cuadro serio. Porque hay personas que son más propensas que otras a ciertos cuadros, por ejemplo, hay gente que es pero seca para la amigdalitis, siempre, o sea, siempre amígdala, siempre lo de la garganta, otras no, a mí no me pasa nunca, u otras que caen siempre con estos resfrios súper fuertes, otras no. ¿Qué nos hace más o menos vulnerables a esas cosas? Efectivamente hay una serie de condiciones que pueden determinar. Dentro, por ejemplo, de nuestra nariz, en el interior de nuestra nariz, nosotros tenemos senos paranasales, cornetes, en fin. Si estos están aumentados de tamaño, los drenajes no son adecuados, vean estas como rugosidades, estos son como carnecitas y esto puede estar grande y obstruirse y no permitir bien la salida de secreciones. Eso puede favorecer que, por ejemplo, la persona haga sinusitis, el tipo de defensas que tenga en la boca, en la garganta. O sea, la forma de nuestro cuerpo también puede hacer que seamos más o menos propensos a alguna patología. Efectivamente, la forma, si son muy aumentados de tamaño, la presencia de ciertas inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina A en las mucosas, si es más eficiente o no. Y algunos hábitos, si nosotros, por ejemplo, hay gente que se expone siempre a cambios de temperatura brusca, le gusta usar mucha calefacción y después sale de la casa con toda la calefacción al aire frío, etc. Todo eso, desgraciadamente, expone a unas personas más que otras a hacer enfermedad. Ahora, doctor, hay algo típico también, que a todos nos ha pasado, que te has fijado como cuando uno dice, ¡ay, que he pasado a frío! Y te dura como todo el día y no se te pasa con nada. ¿Qué hay que hacer ahí? Algunos a veces dicen, no, anda y hazte una ducha de agua caliente. Hay otros para los adultos, dicen, ponte un buen pencazo para adentro y se calienta el cuerpo. De verdad, ¿qué se recomienda? Bueno, lo del pencazo como médico no puedo recomendarlo porque el alcohol tiene múltiples efectos negativos para la salud. Pero ahí, recalentar el cuerpo es vital. Por ejemplo, ducha caliente puede ser, el detalle es al término de la ducha. O sea, si va a ser una ducha caliente al término de la ducha, lo ideal es que el baño esté temperado y se seque muy bien. Porque si queda humedad en el cuerpo, eso también puede generar problemas. Permiso, doctor. Otra forma que puede hacer fácilmente en su casa, si puede meterse a la cama, si ya al final del día meterse a la cama bien calentito, por ejemplo, ponerse calcetines para calentar los pies, puede ser una alternativa. ¿Qué traes ahí, Gonzalo? Este paciente ya llegamos un poco tarde. Llegamos un poco tarde con este, doctor. La pieza 4 la andan buscando. Alguien salió cascando con la muela. Oiga, ¿por qué, a ver si aprendemos también un poquito de anatomía, ¿por qué en estos días de lluvia, verdad, y sobre todo antes que empiece la lluvia fuerte, hay tanta persona, me incluyo, que comienza a sentir ciertos dolores específicos, no es broma, sobre todo en áreas que han estado lesionadas? Por ejemplo, una persona que tenía una fractura. ¿A ti te pasó? Sí, o sea, aquí me operaron, se me molió la mano en 15 partes y me duele con el frío, ¿sí? Y con el frío duele, o la espalda duele, o el tobillo duele, justo antes de que llueva. Bueno, una de las cosas que se ha visto, es uno de los fenómenos que se ha descrito en medicina. No es raro que en aquellas zonas que hay articulaciones, como acá, por ejemplo, como en el hombro, donde hay dentro líquido, líquido en una bolsita que permite esa articulación. Ese movimiento. Dentro de esa bolsita es sujeto también a los cambios de presión barométrica. Los cambios bruscos de presión barométrica en Alemania, por ejemplo, realizaron estudios, hay ciertas temporadas del año en que hay bruscos cambios de presión barométrica. Y molesta. Genera aumento de síntomas en las personas. Se contrae o se expande. O se expande. Y personas que tienen inflamación, que han tenido fracturas, etcétera, hicieron una correlación. No sé, por eso lo preguntaba, porque, por ejemplo, Iván nos ha enseñado, cuando no llueve, cuando hay bonito día, hay alta presión. Cuando llueve, baja la presión. Ese cambio brusco de presión es lo que provoca estos dolores, ¿no? La correlación que hicieron estos científicos alemanes fue con el cambio brusco de la presión barométrica en la incidencia de estos dolores. Mira. Muy interesante. ¿Tiene su explicación científica? Tiene su explicación. Tenemos más preguntas de la gente. Vamos a revisar el siguiente WhatsApp que dice, lo siguiente en este consultorio del doctor Sebastián Ugarte. Tengo un hijo adolescente de 12 años, está decaído y con manchitas en la piel y carraspera. Un té con limón caliente, ¿será suficiente para evitar el resfrío, doctor? Bueno, mal no le va a ser, pero hay que estar atento a la evolución. Si el cuadro en menos de una semana se va solucionando, no aparece fiebre alta, no aparecen los signos de alerta que habíamos dicho, se mantiene bien hidratado y los síntomas mejoran, nos podemos quedar tranquilos. Pero si el cuadro aparece fiebre alta que se mantiene por más de tres días o aparece dificultad respiratoria o se pone moradito o tiene dificultad para alimentarse, en ese caso es señal de que vamos con un curso que se va empeorando y de beber médico. Doctor, estábamos hablando hace poquito rato de las bondades de la miel, que incluso usted nos enseñaba que científicamente ya se ha demostrado que aumenta la inmunidad, la protección, o sea, es bueno comer miel. Dicho eso, ¿por qué a los más chiquititos los pediatras nos prohíben darles miel hasta cierta edad? Siempre me ha dado vuelta eso, antes de los dos años no es conveniente que coma miel, si es tan buena, ¿por qué los chicos no? Bueno, lo que ocurre es que en el desarrollo del sistema digestivo de los niños y de su sistema enzimático va pasando por etapas. Tenemos que irlo alimentando de acuerdo a este desarrollo. Entonces el niño no es un adulto pequeño, sino que necesita desarrollar... Tiene que tener más de dos años, el sistema es más maduro. Y si no, ¿le puede provocar, por ejemplo, una alergia a comer miel tempranamente? No es raro que pueda ocurrir, pero como te digo, en ese punto es mejor discutirlo con un pediatra porque... Ok, ok, pero lo he escuchado, ¿cierto? Sí, he escuchado esa observación. Hay que esperar que tengan por lo menos dos años para que puedan comer miel. Doctor, ¿y todos estos remedios naturales que dicen para fortalecer la inmunidad de los niños, de los adultos, suma para tratar de no tener un resfrío? O sea, la verdad es que el uso de elementos naturales que son parte de las costumbres y que ayudan al bienestar de los pacientes, como tilo con limón, té con limón caliente, etcétera, si no hacen daño, uno debe recomendarlo, que lo mantenga, pero junto con la terapia que se indique en caso de que haya una prescripción médica. Doctor, muchas gracias. Gran consultorio, sin bono, sin bono, sin receta. Vamos a poner este paso, sin bono, sin receta. Maravilloso el doctor Ugarte. Ya, sigamos.